Ver al ministro Illa dando mítines por Cataluña cuando el despropósito de la campaña de vacunación no es asola y los contagios se disparan es un desvarío total y una irresponsabilidad imperdonable. Cada hora mueren 20 españoles por coronavirus. Salvar vidas debe ser la única misión. Con ese objetivo, el de ser cabeza de cartel electoral, se le hizo ministro de un cáscarón vacío como Sanidad después de formar parte de la negociación con los golpistas catalanes para investir a Sánchez. El mérito de Illa era y es ser un disciplinado hombre de partido. Pero los planes se fueron al traste. La pandemia convirtió la bicoca en un campo de minas. Poco importan, según parece, las mentiras para tapar más de 80.000 muertos que nos ponen en el ranking mundial de la inoperancia. El caos por la falta de material sanitario, el siniestro engaño con las mascarillas, el desprecio a los test de antígenos o dejar a su suerte a las autonomías para luchar contra la pandemia. Illa ha estado más volcado en ser candidato que los enfermos. Pero su ineficacia ha tenido premio. El restregarse en el barrizal dramático del error tras el error le ha servido para salir del ministerio impulsado con la típica patada hacia arriba. Desparpajo, desde luego, no le falta. Eso sí, queda demostrado que la salud de los españoles pierde importancia ante el egoísmo partidista de Pedro Sánchez.